Buenos días. Un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Les voy a hablar ahora de un tema que les va a servir para entender qué es una psicoterapia, porque muchos de ustedes en algún momento se han planteado, quizás se planteen hacer una psicoterapia o quieren simplemente tener una información clara, concisa de lo que es una psicoterapia. Voy a empezar hablándoles de un caso de una mujer. Esta mujer acude a la consulta por algo que aparentemente no tiene sentido. ¿Qué ha pasado? Esta mujer va a una peluquería, esteticien, peluquería, etcétera, y le hacen un tratamiento y mientras está en el tratamiento le hacen las cejas, todo. Ella empieza a sentirse angustiada. ¿Por qué? Porque, en principio, cuando le están haciendo eso, hay momentos en los que se ve mal y justamente lo que le angustia es que se ve mal y empieza a sentirse angustiada. Pero es que esa angustia va en aumento y cuando acaba el tratamiento y sale a la calle, la angustia no disminuye, sino que sigue en aumento. Es esto, este síntoma, lo que hace que esta paciente consulte, me consulte y venga a la terapia. Ustedes se podrán decir, bueno, pero vaya tontería, ¿no? Tantas mujeres que van a una peluquería o a la esteticien, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Esto mucha gente no lo entendería, le diría a esta persona, pero, ah, pero si eso es una tontería, venga, pero ¿qué haces que eso te angustia y te inquieta y te crea ansiedad? Pero, algo pasa, ¿no? Algo pasa. Entonces, la paciente viene a nosotros con un síntoma, puede ser varios síntomas, en este caso el síntoma es ese. Mire, me ha ocurrido esto y realmente la paciente nos dice que viene porque ese ha sido el síntoma que ha determinado venir a la terapia, aunque antes pudiera existir más o menos problemas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Fíjese, en nuestra mente, en la mente del terapeuta, hay una teoría, algo que hemos aprendido sobre las enfermedades mentales. Lo mismo que en el cardiólogo existe toda una teoría sobre cómo funciona el corazón, sobre cómo intervenir en cualquier patología que tenga que ver con el corazón, ¿no? o en cualquier otro especialista. Bien, entonces, uno tiene esa teoría en la cabeza y en el caso, por ejemplo mío, pues un montón de experiencia de haber visto a un montón de pacientes con síntomas parecidos o diferentes, pero siempre hay una serie de síntomas. Un síndrome puede ser un conjunto de síntomas, es decir, un síndrome o simplemente un síntoma muy destacado. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Fíjese, nosotros estamos escuchando al paciente que nos está contando la historia, porque esta paciente cuando viene y me dice eso, me cuenta eso, evidentemente la paciente no se calla diciéndome, me ha ocurrido esto, sino que el paciente habla de su vida normalmente, esto ocurre casi siempre, no siempre, pero casi siempre. La paciente sigue hablando de un montón de cosas. Cuando tú estás escuchando a la paciente, estás teniendo en tu mente toda esa teoría y toda esa experiencia, la teoría y la experiencia de un montón de años. Y entonces estás pensando para entender, está empezando a partir de los síntomas y de la historia que el paciente te cuenta, cómo aplicas a esa paciente esa teoría y esa experiencia. Entonces, fíjese que yo le doy a la paciente, suministro a la paciente después de haberla escuchado durante un rato, un rato quiere decir casi 40 minutos, le suministro una información psicológica. La información psicológica es que yo le digo a la paciente, le hago como una especie de pregunta, le digo, bueno, pero esto que a usted le ha ocurrido ahora, no le ha ocurrido nunca más, es la primera vez que usted siente esta ansiedad y esta angustia, porque eso la paciente no me lo dice, no me lo dice, me habla del momento presente. La paciente, cuando yo le suministro esta información, algo crea mi información en la mente, algo llega a esa información. Entonces, la paciente está recordando, recuerda una serie de cosas. Entonces, me empieza a hablar de una serie de cosas que empezaron a ocurrirle cuando era un adolescente, un adolescente. Y entonces, ¿qué ocurre? Fíjese, que se crea lo que yo llamo el orden y el caos. Una terapia se rige por una especie de alternación entre orden y caos. La paciente ha venido con una especie de orden, pero también con una especie de caos. Tiene una estructura de personalidad y me ha traído un síntoma que ahí hay un poco de caos, pero en otros aspectos de su personalidad había como un orden. Cuando yo le suministro esa información terapéutica, lo que yo estoy intentando es crear caos en su mente. ¿Qué significa caos? Que mi información llevada a su mente tiene que producir que esa paciente piense en lo que yo le he dicho y eso genere una alteración que modifique el sistema psíquico que hay en esa paciente, que modifique el sistema psíquico. Al modificar el sistema psíquico y crear una especie de desorden, eso obliga a la paciente a pensar sobre ese desorden y a buscar, a buscar, a buscar, a buscar explicaciones, a meterse en su vida, a mirar en diversos lugares, a escrutar su propio interior, su propia historia. Entonces, cuando llega la siguiente sesión, la paciente, por ejemplo, en este caso esta paciente, me empieza a decir cosas que ha ido pensando en relación a lo que hemos hablado en la sesión anterior. Me viene con más o menos orden, con más o menos caos. Cuando me sigue hablando de un montón de cosas que tienen que ver con su historia, con su vida, con sus relaciones, me habla de su marido, me habla de sus hijos, me habla de su familia original, es decir, de sus padres que todavía viven. La paciente tiene una edad media, esta mujer tiene una edad media, es una mujer de buena presencia, es una profesional, profesional. La paciente me habla de todo, me suministra más y más datos de su vida. Todos esos datos, yo los proceso en mi mente como terapeuta, ¿para qué? Para partiendo de lo que ella me dice, buscar a todo eso un esclarecimiento y un sentido, a través de lo cual yo ofrezco a esa paciente una nueva información terapéutica, para que la paciente siga trabajando sobre todo eso y busque y busque y busque. Es decir, yo ayudo a la paciente, a que ella haga un proceso. El proceso también lo hago yo, porque todos los terapeutas, con cualquier paciente, hacemos un proceso. Un proceso como profesional, es decir, que aprendemos, que recordamos, que tenemos en cuenta un montón de cosas, ¿no? Y eso exige en nosotros también un proceso. Pero también hay en nosotros un cierto proceso personal, porque el terapeuta siempre está en terapia. Yo estaré en terapia hasta que me muera. ¿Por qué? Porque con cada paciente siempre me meto dentro de mí mismo, para a partir de aquello que me hace sentir el paciente, que eso es la contratransferencia, analizar mi propio interior. Y eso también me obliga a mí a superarme, a entender, a esclarecer todo lo que soy yo. Y eso me ayuda a ser mejor terapeuta y a ser mejor persona. Bueno, pues entonces, en ese proceso de orden y desorden, a partir de lo que el paciente trae y de lo que nosotros le damos y lo que el paciente busca y lo que yo le vuelvo a dar, etcétera, vamos desde las capas más superficiales a las capas más profundas. Es decir, desde la parte consciente pasando por el precosciente a la parte inconsciente. Esto era la primera teoría del aparato psíquico que Freud hizo, se dividía en eso, en consciente, precosciente e inconsciente. Luego la modificó allá por 1920 y la dividió en el ello, el yo y el superyo. Pero bueno, entonces vamos desde lo más consciente a lo más inconsciente. En ese proceso de orden y desorden, el paciente y yo, juntos, porque trabajamos juntos, hay una colaboración, vamos buscando cada vez más hacia abajo. Es como la excavación de un terreno donde vamos buscando pues una petróleo o una mina, determinados materiales o simplemente para entender cómo son las capas de la tierra, ¿no? Esas prospecciones a veces que se hacen para entender en qué planeta vivimos y entender cuáles son las diferentes capas de la tierra. Pues entonces nosotros vamos hacia ese inconsciente. ¿Por qué? Porque lo que el paciente nos trae en ese momento de su vida, en este caso, esta paciente a la edad que tiene sobre los 50, eso no es una cosa que se haya producido en el instante. Lo que se ha producido en el instante es aquello que le ha alterado, los síntomas que le ha angustia, se ha creado la angustia, pero eso ya estaba ahí de alguna forma desde hace mucho tiempo. Ya había en esa persona una patología que se ha revivido, por decirlo de alguna cosa, se ha ebullido con ese dato que le pasa en esa estetición. Eso se ha removido, se ha alterado y eso es lo que produce la angustia. Entonces vamos desde esa parte consciente, desde aquello que la paciente nos suministra de su vida actual, como la relación con su marido, lo que le pasa con ese síntoma, como la relación con sus hijos, con su profesión, con su trabajo, todo eso es la parte consciente. Pero también vamos haciendo un trabajo hacia atrás, sumergiéndonos en la profundidad de la historia viva y dinámica de esa persona. Y vamos encontrando cosas. En este caso encontramos muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, la paciente, ¿qué le pasa a esta paciente? ¿Por qué ese síntoma, por qué le ha angustiado tanto eso? A ver, ¿por qué? ¿Por qué le angustia tanto que vaya la pelucrea, le hagan la cara, la ceja, no sé qué, y eso le haga pensar que está más fea y que eso le angustie tanto? Pues mire, cuando la paciente piensa que está más fea, en realidad lo que le angustia es que para ella lo que le angustia realmente no es estar fea, es lo contrario, es lo contrario, es lo contrario, porque ella sabe, porque entiende de eso, que eso es una sensación suya que aunque la angustia y cuando salga a la calle la gente no le va a ver más fea, le va a ver mucho mejor. Y eso saben ustedes lo que remueve en ella, remueve todo lo que hay reprimido dentro de ella. ¿Y qué es lo que hay reprimido? Pues que esta mujer, en toda su vida, a lo largo de toda su vida, desde siempre, ha sido una persona muy reprimida, una persona que ha vivido de la exigencia, del trabajo brutal, de la perfección, de la exigencia moral, etcétera. Y por tanto ha sido una persona que no se ha permitido disfrutar, tener un poco de placer, un poco de felicidad. Todo ese mundo le asusta. Ese mundo le asusta. Ese mundo conecta con sus deseos más inconscientes que le hacen desear otro tipo de vida. Cuando ella se ve tan guapa, lo que está despertando en su inconsciente es el deseo de vivir otro tipo de vida. Pero como eso ha estado reprimido siempre en ella, porque, ahora diré por qué, porque en relación a su familia original, porque eso siempre ha estado reprimido en relación a su familia. Por ejemplo, su padre, su padre. Su padre es un hombre, bueno, es un hombre tremendo, ¿no? Un hombre tremendo, un hombre rígido, de una moral intachable, tradicional, en el sentido más grande que ustedes se puedan imaginar. Todo muy estricto, todo muy... Entonces, ella, desde niña, ha tenido que reprimir todos los deseos que en ella se han ido creando en relación, por ejemplo, a su deseo de ser. Es decir, de expresar todo lo que ella es, de hablar, de decir, de tener relaciones, de tener, digamos, conductas, acciones, actos, de expresarse en el mundo y de ser ella en el mundo. Todo eso ha tenido que ser reprimido, porque eso era machacado, 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 y ella, ante esa autoridad tan grande de su padre, que ha sido una autoridad horrorosa, ha tenido que crear un modelo de conducta, un modelo de psiquismo, una especie de tejido psíquico, en el cual ha tenido que ir reprimiendo, reprimiendo, o sea, desalojando de su mente y creando una superestructura, una superestructura que fuera favorable para reprimir todo eso, o sea, que reprimiera todo eso. Es casi algo así, como si esta mano sigue, sube para arriba, y yo con esta mano tengo que estar continuamente apretando, esta para arriba, y esta para abajo, y esta para abajo. Entonces, en ese movimiento gasta la mayoría de su energía en su vida. Por eso es una persona, una paciente que tiene también el síntoma del cansancio crónico. Muchas personas que tienen cansancio crónico es por esto, porque no es tanto a veces por lo que hacen, ni por su trabajo, ni por su familia, es porque gasta mucha energía en reprimir lo que en ellos quiere salir hacia abajo, hacia arriba, y entonces están haciendo así continuamente, y eso es un gasto de energía enorme. Entonces, vamos hacia el incociente, hacia los estratos más profundos, para descifrar los códigos secretos de los síntomas, del carácter, de la personalidad, y esto lo vamos haciendo desde ese proceso, caos y orden, caos y cosmos, orden y caos, orden y caos, porque cada vez que la paciente viene a una sesión, viene con una cierta orden y un cierto caos. Lo que yo le digo a la paciente debe producir dos cosas, caos y orden, las dos cosas al mismo tiempo. Caos, porque lo que yo le digo, va a modificar, va a alterar, y eso hace que la paciente tenga que pensar y sufrir un poco, porque si no hay un cierto sufrimiento, no hay terapia. No hay terapia. Si no hay un cierto sufrimiento, no hay terapia. Yo no he recibido nunca, creo que nunca, bueno, una vez sí, una vez recibía a un paciente que venía por otro motivo, no he recibido nunca a un paciente que venga y ha dicho, mire, yo vengo aquí porque me encuentro fenomenal y vengo a hacer una terapia. Pues no, para que haya terapia tiene que haber un cierto sufrimiento. Uno no va a los médicos normalmente por el hecho de que no tenga nada y tenga una salud maravillosa, encuentre muy bien. Bueno, a veces sí que pasa eso. Por ejemplo, ayer mismo vi a una persona, un señor, que es una persona con un, más que nada, un enfermo imaginario, sobre todo, es un hipocondríaco y bueno, pues hay que tratar eso. Pero bueno, pero quiero decir que se viene con un sufrimiento. Entonces vamos haciendo ese trabajo hacia el inconsciente y poco a poco en ese trabajo la personalidad se va remodelando, se va organizando de otra manera. Los diferentes elementos de la personalidad, es decir, los deseos, las ideas, los afectos, la manera de concebir la vida, la manera de relacionarse con los demás, la manera de estar en el mundo, la manera de estar en el trabajo, con el marido, con los hijos, con tal, con cual, todo se va, digamos, organizando de otra manera y tendiendo un tratamiento, digamos, una conducta diferente con relación a todo eso. Y en eso consiste una, en eso consiste una terapia, en ese proceso, proceso vivo, dinámico, que altera y organiza, que altera y organiza el caos y el cosmos, el cosmos y el caos. Y así, hasta el final de la terapia, cuando ya se ha conseguido que esa especie de tormentas que se forman en ese mar interior lleguen a un punto donde sí, pueden haber ciertas tormentas, pero mucho menores que las anteriores, donde el yo, el yo es el que domina, y el yo es el que domina la persona. No la domina, ni lo que está inconsciente, ni lo que está arriba en la superestructura, sino que hay un yo que regula la vida, regula la conducta, regula la forma de estar en el mundo, la forma de sentirse uno. Ese es el proceso terapéutico. Pero, entonces, esto es lo que tenemos que hacer en una terapia. Por eso, resumiendo, si ustedes tienen que ir a una terapia, sobre todo una terapia no directiva, porque las terapias directivas funcionan de otra manera, yo no soy un terapeuta directivo. Yo no, viene un paciente y me dice y le digo, eh, hagamos este plan, mire, lea usted este libro que no sé qué, o escríbame usted cada noche lo que piensa y lo que siente y el próximo día me lo lee y tal. Yo no trabajo así. Pero no trabajo así por una serie de razones, de razones teóricas, de razones clínicas, de razones antropológicas. Quizá otro día les hable de esto. Ahora ya no le voy a hablar, no la voy a cansar más, pero quizá un día voy a hacer un vídeo en donde voy a hablar de la diferencia que hay entre las terapias directivas y las no directivas. Ese haré un vídeo para que ustedes lo vean y entiendan un poco qué es lo que queremos decir con esto. Y esto creo que también les puede ayudar, pero eso será un momento. Entonces, lo que quiero decirles es que quiero que tengan en su cabeza esto que les estoy diciendo para saber que es una terapia. Es una terapia. Y algo que ustedes se van a encontrar, si van a un terapeuta que trabaje de una forma no directiva y trabaje bien, evidentemente. No solamente que trabaje de una forma no directiva, sino que sea un profesional como la copa de un pino. Esto es lo que se van a encontrar. Entonces, todo paciente que viene a una terapia viene con una concepción de la terapia, pero eso es modificado continuamente hasta llegar a un equilibrio interior el mejor posible que se pueda conseguir con ese paciente. Bueno, señores, pues nada, espero que esto les haya ayudado para entender qué es una terapia y también para animarse a que si sufren de una forma clara y durante ya tiempo, dejen ustedes de sufrir. Busquen un buen terapeuta que haga terapias no directivas. Puede ser un psicoanalista o también otros terapeutas que tengan otra tendencia y también trabajen de una forma no directiva y hagan ustedes una buena terapia para tener un poco más de felicidad, de alegría, de equilibrio y de bienestar en todos los sentidos de su vida y llevar una vida mucho mejor. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!